Música Llegamos Llegamos a la Laguna Santa Catalina Después de haber recorrido los talades El bosque implantado Los pastizales El tambo Los campos sembrados Los pajonal Talar de alambrado Un poquito de todo Recorrimos y por último terminamos acá en la Laguna En realidad la Laguna No es una Laguna, es un humedal Un gran humedal Predomina el agua Siempre el agua predomina Música La Laguna La Laguna consta unas 50 hectáreas Y tanto en ella como en sus alrededores Existe una notable flora con especies únicas en la zona Además una activa vida animal Con aves migratorias, regionales Y un completo ecosistema acuático Tanto la Laguna de Santa Catalina Como la de Rocha Forman parte de la cuenca Del río Matanza de Riachueno Este es un nido de junquerito Aves típicas de los lugares acuáticos Que hacen los nidos Como una canastita Este nido ya está Ya a closionar los huevos Y se fueron los pichones Música 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 Llegamos al araguno Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.